El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations número 71, finalmente está en el aire. Como es costumbre, ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, referencias y un montón de otros asuntos interesantes que surgieron a lo largo de esta emisión. Entramos en el Arco de Mitsuki. Este capítulo titulado La Piedra Más Fuerte del Mundo nos dará apertura a esta nueva historia. Ponte cómodo y jala una soda para que disfrutes del siguiente video. Nada más empezar este episodio, tenemos un flashback del excelente capítulo que animó la historia de Mitsuki, el camino que ilumina la luna. Este manga especial fue el último dibujado por Masashi Kishimoto para darle un trasfondo a este personaje, y nos contaba la historia acerca de Mitsuki, su padre Orochimaru y su hermano mayor Loh. Lo interesante es que aparte de que Mitsuki dice que puede soñar, por lo que asumimos que es la primera vez que este lo está haciendo, vemos que sigue conservando la fotografía que obtuvo al final del Gaiden, es decir, cuando se resuelve, él conserva la foto de Boruto. Vuelve a haber otra reunión de los 5 Kages, o la cumbre de los 5 Kages. Esto es bastante extraño porque últimamente en Boruto nos están planteando esta cumbre muy, muy a menudo. Básicamente, esta es aparentemente la tercera cumbre de los 5 Kages, o la cuarta cumbre de los 5 Kages, en un periodo bastante, bastante corto de tiempo, y por si no fuera poco, involucran a los Kages de las anteriores generaciones. Kakashi participó con la generación anterior, así como Tsunade, y ahora Naruto tiene una nueva generación completa de Kages, salvo por Gaara que sigue manteniendo su puesto como Kase Kage debido a la corta edad a la que ascendió al poder. Sea como sea, si esto continúa así, posiblemente, cuando adapten el arco de Shikamaru Shinden, si es que así la caza pierdo lo decide, posiblemente volvamos a tener otra cumbre de los 5 Kages, por lo que lo que era raro en antaño, aparentemente ahora se ha convertido en algo bastante común que en Konoha se reciban a los demás poderes Shinobis. Volvemos a una de las escenas más clásicas de Naruto, y es que Boruto hace la misma cara de Naruto cuando este se pone incómodo, ya sabes, esa cara extraña con los ojos de color blanco pero al mismo tiempo haciendo unos labios muy pronunciados, y en este caso es cuando Boruto Uzumaki observa el pollito que está apegado a Inojin que piensa es su padre, básicamente una reminiscencia de lo que ya vimos con su padre a lo largo de todo Naruto y Shippuden. En el episodio de hoy hay un dato que no termina de encajar de todo, Onoki si es una persona mayor y Onoki si es una persona con una gran edad avanzada, en Shippuden ya lo teníamos con problemas de espalda y efectivamente, él estuvo ahí desde los tiempos del mismísimo Madara Uchiha, de hecho en su juventud lo vimos enfrentar brevemente a Madara cuando tuvo ese flashback en la lucha de los Kages contra el Edo Tensei, o sea, Onoki tenía en ese entonces 79 años de edad, eso de acuerdo al libro de datos, aparentemente en Boruto han transcurrido 15 años después de los asuntos de la guerra, la paz y la unificación de las aldeas por parte del legendario héroe, por lo que actualmente Onoki debería tener unos 94 años de edad, sin embargo Boruto y el resto de sus compañeros dicen que Onoki tiene más de 100 años, por lo que no coinciden las edades, así que o es un error del libro de datos, o es un error del anime de Boruto, o sencillamente los chicos estaban siendo exagerados. En el episodio de hoy también podemos alcanzar a apreciar cómo es que Onoki es fanático de los dumplings, o más bien de lo que se conoce como los dango, estos dulces tradicionales japoneses hechos de masilla y de diferentes sabores. Onoki se come exactamente los mismos dangos de los que era fanático Hitachi Uchiha, así es, el prodigio del clan Uchiha era completamente viciado con este tipo de caramelos, y de hecho cuando lo vimos en su primer aparición que tuvo el Naruto clásico, este estaba en un centro de té, es decir, en una pequeña cafetería, comiendo exactamente los mismos dangos que estaba comiendo Onoki. Esta clase de dulces no son considerados saludables por lo propio, ya que al tener el exceso de carbohidratos, evidentemente no son propios para la salud y menos de un adulto mayor como Onoki. Y sea como sea, en el episodio de hoy lo vemos obsesionado por comer esta clase de situaciones y esta clase de caramelos, recordándonos de otros grandes ninjas, muy a pesar de lo prodigios que fueran, o muy a pesar de lo increíbles que fueran, incluso estando en organizaciones terroristas, siempre tenían oportunidad para pasar por un poco de estos. Y es que Japón tiene este caramelo como uno de los más centrales dentro de su cultura, ya que lo representa totalmente e inclusive el propio Tobi en uno de los rellenos se le vio cober este tipo de dulce también. Posiblemente lo mejor de este capítulo fue ver a Onoki utilizando el Jintón, es decir, el elemento polvo, el elemento partícula, o como sea la traducción que tú quieras escoger. Lo cierto es que este elemento siempre ha sido muy interesante. En Naruto Shippuden nos lo mostraron por primera vez cuando Onoki lo utiliza en contra de Sasuke para quitarle la vida en la cumbre de los 5 kages del País del Hierro. Onoki demostró que este era un jutsu con un poder monumental y que no era un kekegenkai simple como el que habíamos visto hasta la fecha, sino que se trataba de un kekeitota, una línea de sangre selectiva que involucra tres elementos al mismo tiempo para crear una luz dentro de una figura prismática la cual desintegra absolutamente todo a un nivel atómico y molecular. El jutsu de Onoki siempre ha sido un símbolo de poder y es completamente aberrante el hecho de que lo pueda seguir utilizando a esta edad, por lo que a pesar de tener más de 100 años sigue siendo un anciano bastante peligroso, siendo un héroe de leyenda. Cabe recordar que durante el enfrentamiento contra Madara Uchiha este lo utilizó a gran escala, siendo capaz de consumir un susano perfecto gracias a la ayuda del chakra de Tsunade y además de lograr quitar varias ramas del mokutón que Madara había invocado. Onoki, con una edad que supera los 100 años de edad, sigue siendo capaz de invocar el kekeitota y es bastante impresionante verlo como es que a pesar de todo Onoki sigue siendo un héroe de leyenda. No importa la edad, su cuerpo aún puede producir un último tiro que seguramente tomaría desprevenido a cualquier shinobi de la época por no saber combatir una línea de sangre selectiva. El jintón posiblemente haya sido heredado a su nieta Kurutsuchi, pero no estamos completamente seguros de ello. Aparentemente este jutsu es uno que se aprende, pero aún nos faltan varios misterios por revelar sobre el elemento polvo. Finalmente nos encontramos con la noticia y más bien algo completamente impactante de que Onoki no solamente tenía una nieta que es Kurutsuchi, la Yondaime Tsuchikage, sino que tenía un bisnieto, el cual por tanto debería ser lógicamente hijo de Kurutsuchi, pero ahondaremos eso un poco más adelante. Para empezar, el diseño del chico es prácticamente una calca de Naruto. Es una calca del clásico chico hiperactivo, el clásico chico confiado, el clásico chico engreído que hemos visto a lo largo de toda la serie. Este modelo de personaje se ha repetido infinidad de veces, Naruto, Obito, Yahiko, Jiraiya, entre otros personajes, básicamente el mismo siempre. Aún así, este personaje se nos dice que ya murió hace bastante tiempo, y aunque llegó a crecer para tener más o menos la edad que tiene actualmente el equipo 7, este chico finalmente conocería su fin posiblemente de formas desconocidas. En una guerra no, ya que no han habido conflictos shinobis. Además, Onoki dice que a pesar de la paz, no consiguió salvarlo. Ahora, ¿quién es su bisnieto? Pues prácticamente podemos ver una imagen donde él está al lado de Kurutsuchi. El color de cabello coincide, la forma no, pero a final de cuentas es básicamente lo que nos quieren dar a entender. Aparentemente, el hijo de la Yondaima Tsuchikage falleció en circunstancias en las que ni siquiera el legendario Onoki y su madre siendo un Akage lo pudo salvar. A pesar de ser un episodio bastante tranquilo, y que Honda Masaya nos prometió que tendría bastantes cosas de interés, lo cierto es que ha sido súper interesante, y el escritor no se equivocaba. Este momento da apertura a lo que será el arco de Mitsuki, el hijo sintético de Orochimaru. Además, pudimos volver a ver el elemento polvo, uno de los más icónicos que todos recordamos por su ardua batalla en contra del legendario Madara Uchiha en su forma de Edo Tensei. Sin duda, es uno que vale la pena investigar, y es uno que vale la pena disfrutar, ya que Onoki siempre ha sido un personaje que tiene mucho peso a la hora de la verdad, y que a nadie le cae mal saber un poco más de él. Sin duda, uno de los grandes kages que se quedan en nuestra mente cuando pensamos que este es uno de los sujetos que paró uno de los meteoritos de Madara. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, y por supuesto checa los videos que te voy a dejar en las tarjetas del final, porque de haber más como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hiraishin de Minato! ¡Hasta la próxima!